Juan Daniel Oviedo ya pasó la prueba de valentía por sentarse frente a frente al doctor Verdad. Este criminalista ha hecho caer a más de 140 embusteros. La prueba inició de forma suave, con preguntas de calentamiento y personales, pero al final se le puso contra las cuerdas, con preguntas directas y contundentes. En su aspiración a la alcaldía de Bogotá, ¿ha aceptado dinero o dadivas de dudosa procedencia para financiar su campaña? No. ¿En esta campaña la alcaldía de Bogotá ha ofrecido dinero a líderes comunales o políticos para sumar votos? No. ¿Como director del DANE alteró usted algún dato estadístico para beneficiar al gobierno de turno? No. ¿Durante su periodo como director del DANE solicitó algún soborno a contratistas? No. ¿Mintió o no el candidato en este polígrafo? No mintió. Sus registros, sus resultados, como lo muestra el Poliscor, son propios de una persona veraz. Yo lo felicito porque ha sido el valiente que por lo menos aceptó la prueba ya. A todos les hice la misma propuesta. ¿Y qué dije? Usted sabe que algunos todavía están pensándolo.